Porque es algo que tenía pensado hacer, que era comparar que había pasado de un año a otro sin la docu-serie. Entonces he comparado la semana en que se anunció la docu-serie con la misma semana del año siguiente. Bueno, en el teaser lo que se ve es sin docu-serie, el último que hay, que es febrero. Con el mes de febrero de este año. Vale, y ahí ya se ve que el vuelco está hecho, realmente el vuelco está hecho por un caído de 5, no por ninguna subida de antena 3. Bueno, en el teaser hemos tenido que añadir lo que siempre nos pasa, claro que hemos tenido que añadir lo último, que eso no estaba previsto. Ya lo creo. Que son eso, que son las noticias de los directores, bueno, todos los movimientos, eso. Lo único que confirman es que de momento no van a aparecer. Madre mía. Es lo único que... Sí, bueno, pero lo que estábamos diciendo, le han dado, o están diciendo que dan otras cosas a todos. Es decir, mueven de aquí para allá nada más, es lo que están haciendo yo creo, ¿eh? Bueno, ya a Carlota lo han despedido de Sálvame, como si no fuera a volver nunca. Tampoco van a decir nada claro. Ya. Lo mismo que han hecho ellos con otros programas y con otras gentes, que han aprovechado cuando ya no estaban para machacharlos, sacando cosas de los programas, lo harán con ellos. Y será muy bestia cuando lo hagan, si se atreven. Y el que más recibirá, y será el dispuesto. Ya. Cuando no tenga el poder que tenga, y se atrevan a decir las cosas suyas, algún programa que ya se ve, lo se les tiene. Simplemente, simplemente con el detalle de que él se ofende y hasta amenaza a los que no van a verle al teatro. Y él ni ha ido a ver el gran concierto, que era la gran obra de su misma productora. Esta semana también confirmó que tampoco había ido a ver a hacer la presentación del libro del doctor que tiene, que se lo había pedido. O sea, él no va a ningún sitio, pero luego, ojo que no vaya... Vale, ya tengo el teaser, ¿eh? Esta noche en AVE NOCTURNA Reflexiones nocturnas con Alberto González Un año de grandes cambios Último mes antes del documental Febrero 2021 Telecinco Líder por 30 meses consecutivos Telecinco lidera febrero Con un 15,2% Antena 3 crece 14,3% Y la 1 iguala su mínimo histórico 8,6% Un año después Febrero 2022 Antena 3 14,4% Afianza su liderazgo de audiencias por cuarto mes consecutivo Sobre Telecinco 13,5% Sálvame Sálvame prescinde de David Valdeperas y Alberto Díaz David Valdeperas y Alberto Díaz Despedidos De Sálvame El caprichoso azar Fin de ciclo Sálvame prescinde de sus directores David Valdeperas y Alberto Díaz Jiménez Losantos sobre los directores de Sálvame Se creyeron los dueños de la cadena Y acabarán en la del Bader Continúan las salidas de Sálvame Carlota Corredera también abandona el programa Carlota Corredera también abandona Sálvame Carlota Corredera se despide de Sálvame Para siempre tras el huracán Carrasco Esta noche en... Ave Nocturna Lo que sale en el teaser realmente es eso O sea, es solo febrero Digamos, febrero del año anterior Antes de docu-serie de historias Con febrero de este año Se ve el cambio que ha habido Se ve que llevaban 30 meses seguidos en ese febrero Llegaron hasta 36, hasta agosto Que fue cuando hubo el cambio Ahora llevan 4 meses seguidos Antena 3 Bueno, este mes también lo han ganado Ya esto lo podemos dar como victorioso Y son 5 meses Ahora lo que intenté hacer Ves poniendo las capturas Pon la primera Vale, que son las audiencias La primera que os va a poner Es la semana En la que se anunció La docu-serie Vale, que se anunció el martes El 16 Ahí lo único que se ve Vale, que hay una alternancia Realmente Donde se decidía Como todo estaba muy definido Que Telecinco ganaba las mañanas Las mañanas Con Ana Rosa El mediodía lo ganaba Antena 3 Las tardes eran siempre de Telecinco Luego venía la milla de oro Con pasapalabra Lo de siempre Las noticias y el hormiguero Y lo que decidía el mes Siempre es la noche Era la noche Y en ese aspecto Telecinco siempre ganaba Porque tenía Pues el Deluxe Siempre ha sido líder Más luego los realities Que siempre han sido líderes Antena 3 tenía Pues la serie Es turca Sobre todo mujer Me parece que tuvo mucho éxito Hace un año Y ganaba un par de días Vale, ahora pones la siguiente Que corresponde a la misma semana Pero de este año Donde Donde es curioso Porque encima Solo gana un día Telecinco En todo el mes Madre mía Y ha ganado por una décima Solo El resto de días Todos, todos, todos Ganaban Tena 3 Eso es muy raro O sea La cosa es ganar Ganar eso Pues como ganaban ellos Porque ganaban la noche Y tal Pero es que ya no ganan O sea La crisis es muy fuerte Y ahora os voy a poner otra Otra captura Que es De la semana De antes De la locoserie Porque quieras que no La locoserie Siempre entro yo La de antes La semana anterior A la locoserie Sí A que se anunciara La locoserie Que no sabían nada Vale, vale Y ahí lo único que se ve Es que hay más alternadas ¿Vale? Las alternadas Es lo único que se ve Hasta que se vea Que se suelen alternar Los días Que lo que está pasando En marzo Este marzo Estas que no ganen Ni un solo día Es algo Y yo nunca lo había visto Eso Porque es que ni un solo día Y siendo líder Por la mañana Además Claro Eso quiere decir Que la tarde Ni uno Claro Si por la mañana Son líderes Y no ganan Es porque por la tarde O noche La cosa se estropea Y mucho Entiendo Claro Por la mañana También hay menos espectadores Ya Bueno Eso también es verdad Pero bueno Es que igualmente No ganan nada O sea No ganan Aunque ganen La noche Que ganan Con entrevigas Y con la que se avecina Que son los únicos días Que tampoco es que lo ganen Por mucho Pero bueno Ganan Ya no les llega Ni para ganar el día Si quiera Pero bueno En la semana Que se está poniendo ahora También tienen un Casi un 30% Con la isla de las tentaciones Hay un día que tienen un 27 Pero bueno Y ahora lo que vamos a ir A ver Es la semana Los datos que hizo Sálvame Durante la semana En que anunciaron La docuserie Vale Y así vemos Los datos que así llegan Hace un año Básicamente Todo es Sobre los 2 millones Hacen por la tarde ¿Vale? 2 millones Un 20 Vamos Básicamente Que tenían Un 20% Más o menos He entendido ¿Verdad? Un 20% de ser Con 2 millones De espectadores Madre mía Uf Ahora ponles La misma semana De este año Vale Ya veis Un millón 400 mil Espectadores Y No llegarán 14% Prácticamente nunca Habéis preguntado Por los datos De ya son las 8 Hoy Sí Ya son las 8 Da igual lo que pongan En ese horario Porque lo que pongan Van a No fracasar O sea Por mucho Que Que mejoren Los datos Están de Rocío O sea Es que subió 100 y pico En el espectadores Bueno Están mirando Muy bien Es muy difícil Que el programa Aguante Porque es que Esa hora es muy difícil Estás compitiendo Con 3 millones Que hace la otra serie Si os fijáis Cuando hacían El tomate Llegaban a 2 millones Y no ganaban Y no ganaban Tampoco a pasapalabra Ya O sea Esa hora Esa hora es muy difícil Además Viendo los espectadores Ya son las 8 Hace los mismos espectadores Que Sálvame No gana espectadores Hay días que sí Que gana algunos Y hay días que tiene menos Es muy No es referencia De nada Es que ver las audiencias No es solo ir a un día Y ver ese dato Sino que tienes que ver Toda la evolución Tienes que ver la competencia Por eso hacen esas cosas Y tienen que empezar Los programas a las 8 La última que os voy a poner Esta semana De antes De la docu serie ¿Vale? Que es la última captura Que tenemos Para que veáis los datos La anunciaron el martes Y luego sí que se notó Una subida Sin que hubiera Esa Esa interferencia De la docu Que existiera Ni docu Ni anuncio Ni nada Y son estos datos Ya veis 18 Hay días que llega A los 2 millones Pero bueno Pocos Te quedan 1.800.000 Eso sería El dato real Con el que podríamos Compararlo con este año O sea Han perdido Si no hubiera existido Docu Deberían estar Por lógica Deberían estar Haciendo esos números O sea Que mira Todo lo que han perdido Brutal Un millón Despectado Claro Viéndolo así Todo tan Tan bien expuesto Aunque no veamos Los números Pero claro Explicado por Alberto Yo creo que es Muy muy visual El problema O grandísimo problema Que están teniendo Realmente la caída fuerte De audiencia Tú cuando creas que fue La caída fuerte De audiencia Hombre pues yo creo Que a raíz De la docu-serie Cuando acabó Quizá Cuando acabó La docu-serie Cuando acabó Supervivientes Supervivientes Me sabe más Me sabe más decirlo Pero es cuando tuvieron La bajada muy bestia Pero es lógico Es por la falta De coherencia Sé que es dar la razón A la otra parte Pero es que Visto desde su punto de vista Tienen razón ¿Por qué? Porque lo que realmente Acusó La docu-serie Fue un éxito En la audiencia Fue un éxito Fue bajando Pero bajando poco a poco Bajando todo Porque era muy dura Y por la gente Que se iba desconectando Y por el abuso Que hicieron Pero la bajada Bestias en julio Con la final De Supervivientes Con el programa De Olga Porque ahí Desconectó Parte de la marea azul Que ya no tenía Ningún incentivo Para ver la cadena Pero también Parte de Por la incoherencia Porque si tú Lo has estado vendiendo Un relato Como se lo has vendido Tan fuerte Y tan bestia Luego no es coherente Las cosas que hacen O sea que también Hay que ver esa parte Es que tiene su lógica Porque tú no puedes Vender Yo siempre dije Tú a mí me vendes Ese formato Y nada más que lo vea Todos los que han sido partícipes De lo que tú estás vendiendo Se van fuera Y tiene lógica Pero es que los que están Haciendo ese formato Son los mismos Que estás acusando Y eso es lo que no tiene lógica Cuando la gente Se ha ido dando cuenta De eso Pues se ha ido desconectando Lo hecho de perseguir A niñas de 18 años Preguntándole por sus pechos Todas las barbaridades Que han ido haciendo O sea Si tú me vas a vender eso Y quieres que te lo compre Tú te tienes que ir fuera Al día siguiente No pedir un perdón Ridículo Que no se lo cree nadie Y que no vale para nada Ya ¿No? Pues sí Y esos son los datos Quería Y ya sé que más o menos Los habéis visto Por otros sitios Que se han hablado De esos datos Pero A ver Se ve Son medio millón de espectadores En un año Es que han perdido 80%, 40% Que han perdido En un año Un formato Que funcionaba bien También por la mañana Están perdiendo Por la mañana Ana Rosa perdió Unos 100.000 Un programa que tiene 700.000 En su boca buena Tenía un 20 Y ya no llega al 20 Ya cada vez estaba cerca Toda la cadena La que está sufriendo Te lo comenté hace tiempo Yo al tío Amparo Eso Que el problema Es que se estaban cargando Toda la cadena Porque toda la cadena Se estaba viendo arrastrada Esa imagen Que estaba dando Ese programa Y si eso no lo cortaban Iba sufriendo la cadena Como están ahora Que no pueden hacer nada Ya Y eso Y hemos hablado De los cambios Que van a hacer Pero cuál es La gran idea Que han tenido Que la han anunciado hoy ¿Lo pongo? ¿Lo pongo? ¿Lo pongo? Ah, si lo tienes Ponlo Sí, te lo he preparado Lo pongo, ¿eh? Ah, vale 3, 2, 1, 0 Otra docuserie Esa es la gran solución Que tienen Para levantar audiencias Otra docuserie La han anunciado hoy O sea, es que no Vale Y ahora Ahora yo pregunto Esto Porque yo no lo he visto Yo solo sé Esta foto que tú me has mandado Esto Que A ver si me entiendo Esto ¿Qué docuserie va a ser? ¿Quién la va a hacer? He visto un vídeo Y tampoco queda muy claro No lo tienen claro Yo creo O sea, parece como Parece que es como Que se quieran esculpar Poniendo el foco En las cosas Que han hecho ellos Pero es que tampoco O sea En el vídeo que he visto Ellos sacan a Lecchio Sacan Sacan a Antonio Rossi Sacan a varios Tampoco se tocan mucho ellos Siempre con cuidado Lo mismo que hicieron Con Rocío al principio ¿No? Sí Digamos Darle la vuelta Hoy en Twitter Lo he visto Una seguidora De Isabel Pantoja Que decía O sea, van a hacer Lo mismo O sea, ahora van a hacer Una cosa Excusándose De lo que han estado Fomentando ellos No tiene ningún sentido O sea, se tiran Años y años Fomentando un acoso Continuo Y ahora haces una docu-serie Denunciando eso Que no Lo anuncian como la versión Que ella nunca ha dado Algo así Ya, ya, ya Sí Sin perdón La historia que Isabel Habría querido que se contara Sí, bueno Eso no es Eso no tiene ni idea Y no sé si sabéis El programa Todo es mentira También es de la fábrica Llevan dos o tres semanas también Hacienda Tienen un espacio por la noche Dos días a la semana Ya que no sabéis Que están haciendo Cada Cada vez ¿Puedes adivinarlo? A ver Sorpréndenos Va Otro documental ¿Otro? Está bien Aquí le ha tocado un premio ¿A quién le ha tocado un premio ahora? En todo es verdad Llevan como Como cuatro o seis documentales Que los llaman así Y lo ponen Que realmente es hacer un reportaje No sé por qué le llaman documental Ya Han hecho uno Sobre las fronteras de Ucrania Han hecho otros Sobre los oligarcas De Rusia Han hecho Es que me parece que seis Creo que han hecho ¿Eh? Igual han fichado a alguien Y no nos hemos enterado Igual han fichado a un documentalista Y Ahora el gurú del documental Porque lo están haciendo Y mira Te he puesto lo de Risto Han tenido un fallo Sigo diciéndole Todo es verdad Para la fábrica de la tele Hice una entrevista Este martes Un asesor de Zelensky Le estaban haciendo una entrevista Y la traducción simultánea Era horrible Horrible Porque iba muy lenta Porque se callaba Iba tan mal La entrevista Decir que subieran el volumen En el plató Que se enteraba más Hablando directamente Con el entrevistado Que el mismo Ya Pero es que al día siguiente Les pasó lo mismo otra vez O sea que en la fábrica Parece que se dan el dinero En ellos mismos Porque deben ya cobrar un pasón Toda la gente que está allí Deben tener unos contratos bestiales Y no se lo gastan en traductores Ni en cosas así Lo quiero comentar Porque Como está yendo todo muy rápido Simplemente Que de todo ese universo Sálvame Hay un personaje de ellos Que si os paráis a pensar Todos hemos visto vídeos De Patiño De Gema Incluso aunque sea Defendiendo otra postura De Jorge De un montón de ellos En Twitter hemos visto Un montón de salidas A ver si sabéis Cuál es ese colaborador Del que Y posiblemente Es el que lleve más tiempo Trabajando en televisión Pero se ha ido retirando Y ya no suelta Sus barbaridades Eso Igual dentro de 15 días Hacemos algo Sobre ese personaje Vale A ver si sabéis Quién es Sorpréndenos No Ir pensando solo eso Pensad en todos los vídeos Que habéis visto De colaboradores Y hay uno Que no aparece mucho Que no podemos recordar Ninguna crítica Desmesurada No Y es Esta es la pista Más importante Es posiblemente La que lleva más tiempo En televisión En platós Que todos ellos Yo que sé La veré en Esteban Yo que sé Para mí es Lidia El papel que está jugando Lidia De cómo se está apartando De cómo no está quedando marcada Es verdad Es verdad No sé la nombre Es verdad Cierto Sabe meterse Cuando hay muchos alborotos Cuando mete su puñita Que entonces no la recogen Entonces no queda Un vídeo así De mirando a cámara No, no Está muy apartada Está en un discreto Segundo plano Que no se la marque Que no se la asocie Con todo Es muy inteligente Lo que está haciendo Porque si Si te paras a pensar Algún vídeo De esos De Twitter De esos cortos De esos clips Yo no recuerdo Ninguno de ella Y del resto Tenemos de todos También es la que lleva Más tiempo En televisión En platos Ya Lleva toda la vida Y lleva desde que estaba En tu tierra Y en tómbola Y en esos canales Y creo que es la más lista Creo que es la que ha sabido decir Ojo Que yo solo he trabajado En esto En mi vida Y tengo que conservarlo ¿No? Es la que está guardando Tiene la misma postura De la cadena O bueno De la productora O sea En ese sentido La postura está clara Pero Durante un puesto aparte Aparte que ya no es el bufón Que ese papel Ya se la han quitado Ya lo hace La pantajita Ya lo hace Anabel Ya Pero ya parece Como que se ha querido apartar Igual dentro de 15 días Buscamos algo de Y ya hay cosas Y cosas así Vale En silencio Vale Vale Perfecto Bueno y otra cosa Que les había Dime Perdón Dime Si alguien sabe algo del payaso Que ha desaparecido Y nadie sabe nada de él Está también de vacaciones ¿No? Están preocupados No Unas No Él estuvo en el programa Estuvo en una cosa muy rara Que fue como un lavado de imagen Muy rápido Y muy corto Así para que él pudiera decir Lo que hacía en crónicas Lo de siempre ¿No? Eso estaba para que lo pudiera decir Y nada más se la ha visto Ya El único que no ha llamado El único que no ha llamado De hecho ha sido él Ya ya Es raro Se la habrán echado en falta Entonces Si han llamado O estado todos Escuche ¿Qué te parece Lo que he puesto antes? Terelu Presenta Sálvame ¿Esto está confirmado? Terelu No Terelu va a ser los viernes Los viernes Solo Lo que hace Carlos ahora Lo va a hacer ella Vale Y los días que no esté el otro En el puesto Sí claro Cuando Pero bueno Que no Que cuando se hace estos cambios Tampoco se le augura mucho futuro A todos O sea Son cambios muy improvisados Sin una Sin un estudio Atrás Para poder hacerlo O sea Vamos a probar con esto A ver si funciona Ya 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 Yo fíjate Yo en otro tiempo O sea no En otro tiempo A mí Terelu Campos Me gustaba Yo decía ¿Cómo teniendo una presentadora Ahí sentada de colaboradora? Ponen a presentadores Que por lo menos a mí Me gustaban menos O que ni lo eran siquiera Y ella ahí sentada De colaboradora Pero hoy por hoy Más de lo mismo En fin Va muy De una clase social muy alta ¿No? Diferente a la del resto No sé Además cuando habla Hay una cosa que detesto Muchos se quejan De Antonio David En los directos Que es muy pausado Pues fijaos en ella Cuando dice Cuando quiere decir algo serio Porque tela O sea si Antonio David Hace pausas así En cada frase Ella parece que en cada Para hacer una pausa Es cuando quiere decir algo serio Es insoportable De ver Lo quiere remarcar todo Así es muy Siempre está dudando Como buscando la palabra Más Si es verdad Ahora que lo dices Tienes razón Pero eso es cuando quiere decir algo serio Algo así importante También como dándose importancia Sí También como pensando Mucho lo que va a decir ¿No? Quizá Sí Sí Como Diciendo Yo creo que es eso Que están acosturadas A lo que han sido Esa familia Y no acepta Bueno Y tienen que Se creen que tienen que ser la madre O la madre tuvo su momento Y ya está Ya La semana que viene Ya prometemos algo de risa Ah La semana que viene Tocar risa ¿No? Vale 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 Algo parecido A lo de la semana pasada Pero Tendrán Será al revés Tendrán que adivinar Ellos la pregunta Ah Vale Haremos el giro ese Que haremos nosotros Sí Vale Vale Muy bien Estupendo Alberto Muchísimas gracias Gracias a todos Gracias a todos